Atentos reviewers porque Game Pass está por recibir 8 tremendos juegazos en la segunda mitad de marzo, incluyendo nuevos estrenos día 1 y el primer título de Activision Blizzard. Así que prepárense para descubrir una historia escalofriante, exterminar vampiros, destruir hordas de demonios, vivir carreras a toda velocidad y mucho más en este increíble cierre de manso en Game Pass. ¿Te quedaste sin juegos este 2024? No te preocupes, en Eneva.com puedes conseguir tarjetas de Game Pass Ultimate a excelentes precios para que no te pierdas de los próximos grandes lanzamientos del catálogo. Aprovecha las ofertas por tiempo limitado e ingresa a Eneva con el link fijado en los comentarios del video. Arrancamos con una escalofriante experiencia cinematográfica creada por Supermassive Games. El estudio detrás de Until Dawn y la serie de juegos de The Dark Pictures Anthology, cuya historia te hará sentir como si estuvieras dentro de una película de los ochentas en la que Michael Myers o Jason Burgess te estarán persiguiendo hasta la muerte. Se trata de The Quarry, un juego de terror interactivo que nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes que pasaron de tener un día de campamento memorable a una noche de terror que despertará sus peores pesadillas. Todo sucederá dentro de Hackett's Quarry, un lugar en el que cada uno de los nueve personajes jugables irá descubriendo un pasado siniestro que cambiará dramáticamente sus vidas. Las decisiones que tomen repercutirán en su historia principal y definirán el destino de cada uno de los jóvenes. Al ser un drama interactivo de horror, habrán momentos en los que podrán mover a los personajes con libertad y realizar acciones en forma de Quick Times Events para avanzar en su historia. En algunas secuencias deberán apretar un botón para agarrar objetos, descubrir pistas o bien para aguantar la respiración. Lo interesante es que The Quarry tiene múltiples modos de juego que te permiten vivir su historia de diferentes maneras. Está el modo principal con decisiones, el modo película sin interacción, el cooperativo de sofá para tomar decisiones con un jugador más y el cooperativo en línea con hasta siete amigos, donde las decisiones se tomarán en forma de votación. Descubre la oscura verdad del campamento de Hackett's y evita la muerte del gran elenco de personajes en The Quarry. Disponible en Game Pass a partir del 20 de marzo en consolas y PC. Vayan preparando su arsenal de armas porque los espera una sedienta horda de vampiros en Evil West, desarrollado por Flying Wild Hog. Un juego de disparos en tercera persona que nos lleva a un lejano oeste sumergido bajo las sombras de una oscura amenaza que solo la institución ultra secreta dedicada a cazar vampiros podrá erradicarla. En esta aventura encarnan a Jesse Renter, un despiadado y egocéntrico cazador de vampiros que tiene la misión de investigar el origen de las hordas sobrenaturales que amenazan a la humanidad. Descubre una campaña con una intensa historia narrativa a lo largo de distintos escenarios llamativos y exterminan los monstruos con ayuda de un potente arsenal explosivo que se verá complementado con las increíbles habilidades del guantelete de rayos. Evoluciona tu equipo, mejora tus armas y desbloquea nuevos poderes para sobrevivir a sus épicos combates contra jefes. Si no te interesa jugarlo solo, también puedes jugar a su campaña en cooperativo con un amigo más. Evil West llegará al catálogo de Game Pass a partir del 21 de marzo en consolas, PC y la nube. El contacto extraterrestre es una realidad y la humanidad debe estar preparada para defenderse de la mejor manera posible de una inesperada invasión alienígena que pretende apoderarse de la tierra. Aunque en este juego los humanos podrían llegar a convertirse en nuestros peores enemigos. Esta será su misión en Terra Invicta, un juego de gran estrategia que nos pone al mando de una de las siete facciones políticas para enfrentar a una fuerza alienígena que amenaza con tomar el control del planeta. Aunque como lo dije anteriormente, habrán otras facciones humanos con las que deberán competir para obtener mayor poder económico y militar de una región. Cada facción tendrá sus propias ideologías, estrategias y soluciones que los ayudarán a investigar el origen de la invasión. La partida como tal iniciará en la Tierra pero más adelante podrán colonizar otros planetas, crear estaciones espaciales y extraer recursos para ganar ventajas sobre sus enemigos. Ustedes deciden si quieren aliarse para destruir a la amenaza alienígena o bien luchar contra su propia raza para tomar el control del planeta entero. Terra Invicta llegará a partir del 26 de marzo a PC Game Pass únicamente. Llegamos al juego que muchos habían estado esperando desde su primer día de lanzamiento, considerado como el primer título de Activision Blizzard en llegar oficialmente al catálogo de Game Pass. Lo que observan ahora mismo es Diablo 4, la cuarta entrega del juego del RPG de acción en el que encarnamos a un héroe dispuesto a enfrentar a la oscuridad que amenaza a los habitantes del santuario. Un enorme mundo invadido por oleadas de temibles demonios y fieles seguidores que prepararon el regreso de Lilith, liberando una oscuridad que muy pocos se atreven a enfrentar. Crea tu héroe, elige una de las cinco clases disponibles que van desde Druida, Negromante, Renegada, Hechicero y Bárbaro. Cada uno tendrá habilidades únicas, equipo y armas poderosas que usarán para sobrevivir a los peligros de un inmenso mundo abierto compuesto por múltiples regiones, pequeños pueblos y mazmorras repletas de enemigos letales. Además de disfrutar de su historia principal, podrán descubrir nuevos caminos por las vastas tierras del santuario, participar en eventos aleatorios para obtener botines valiosos, realizar misiones secundarias, luchar contra otros jugadores en zonas PvP y desbloquear las características del juego final con nuevos desafíos, mazmorras y por supuesto mejores recompensas. A esto hay que sumarle que cada temporada añade nuevo contenido y cambios importantes al juego, así que si eres de los que estaba esperando con ansias la cuarta entrega de Diablo, ha llegado su momento de disfrutarlo. Diablo 4 estará disponible en Game Pass a partir del 28 de marzo a consolas y PC. Dos autos favoritos de nuestra infancia están de regreso con una secuela que mejoró en todos los aspectos a su jugabilidad, convirtiéndolo en un juego de carreras mucho más adictivo. Esto es Hot Wheels Unleashed 2, la nueva entrega del juego de carreras que ofrece un montón de nuevo contenido, mejoras, modos de juego y una historia original más interesante. Ahora podrán utilizar alrededor de 130 coches originales de Hot Wheels, incluyendo a los Monster Trucks, cuatrimotos y motocicletas que cambian por completo la experiencia de conducción. Cada uno de estos vehículos se podrá personalizar y mejorar en distintos aspectos para crear un estilo propio de manejo. También hay nuevas pistas geniales que añaden otros tipos de terreno como la hierba, arena, entre otras más que afectan el control. Crea tus propias pistas con decenas de estructuras diferentes, diseña estilos para tus autos y disfruta de distintos modos de juego como el modo pantalla compartida, las carreras competitivas en línea, carreras sin conexión y los nuevos desafíos de velocidad. Hot Wheels Unleashed 2 es ideal para disfrutar de intensas carreras con sus mejores amigos. Disponible el 28 de marzo en Game Pass para consolas, PC y la nube. Se imaginan que un día deciden limpiar el ático de la casa de sus familiares y descubren una caja llena de secretos oscuros, robos de hace décadas, mapas con tesoros ocultos e historias siniestras que podrían cambiar o hundir sus vidas para siempre. Esta es la situación que vivirán en Open Roads, un juego narrativo de suspenso y misterio en el que acompañarán a Tess Divine y a su madre, en un viaje por la carretera para desenterrar el oscuro pasado de sus familiares a lo largo de una serie de propiedades abandonadas hace tiempo. Sumérgete en una clásica atmósfera viajera, recorre las ruinas de los lugares que ocultan recuerdos inesperados y entabla largos diálogos con su madre para continuar avanzando en su historia. Por obvias razones, Open Roads no está hecho para todo tipo de jugadores, sino para un público específico que disfruta de las experiencias narrativas relajantes. Disponible a partir del 28 de marzo como estreno día 1 en Game Pass para consolas, PC y la nube. Continuamos con la reinvención de un juego de supervivencia muy popular que fue lanzado oficialmente en 2017 por el equipo de estudio Wildcard, que ahora llegó con una nueva versión que aprovechará la potencia de Unreal Engine 5 para ofrecer una experiencia de nueva generación, aunque están un poco lejos de ello. Estoy hablando de Ark Survival Ascended, la recreación del juego de acción, aventuras y supervivencia de dinosaurios que brinda un apartado visual totalmente reconstruido, junto con nuevos sistemas físicos avanzados como el agua dinámica y un follaje físico interactivo. La tecnología de Lumen y Nanite de Unreal Engine 5 harán que el mundo de Ark cobre vida como nunca antes, aunque por obvias razones el rendimiento aún no está optimizado. Si quieres jugarlo en PC necesitarás componentes de alta gama y en consolas estarás bastante limitado. Además hay una buena cantidad de bugs y crasheos molestos. Esperemos que pronto el equipo de estudio Wildcard se ponga las pilas para corregir los problemas graves de rendimiento. Ark Survival Ascended llegará el próximo 1 de abril a Game Pass para Xbox Series X, S, PC y la nube. Y ya para cerrar el tremendo mes de marzo, el catálogo de Game Pass recibirá la tercera entrega de un shooter que vio la luz por primera vez en 2016, el cual destacó por tener una jugabilidad nunca antes vista en el género. El gameplay que observan en estos momentos es de Superhot Mind Control Delete, la más reciente entrega del juego de disparos que ofrece nuevos detalles de su historia principal, mecánicas de combate y un contenido mucho más amplio a comparación de sus anteriores títulos. Si eres de los que nunca tuvo la oportunidad de jugar algún título de Superhot, debes saber que el tiempo solo avanza si tú te mueves. Si te mantienes inmóvil, todo a tu alrededor se detendrá. Por ello es muy importante saberse desplazar por cada uno de los niveles y calcular la trayectoria tanto de tus balas como la de los enemigos. Puedes usar distintas armas como pistolas, rifles, escopetas y armas de cuerpo a cuerpo para eliminar a los enemigos. Además esta tercera entrega traerá nuevos personajes, una guía más inteligente, nuevos movimientos y habilidades geniales que lo hacen más entretenido. Superhot Mind Control Delete es sin duda la entrega más completa de la franquicia y lo mejor es que estará disponible a partir del 2 de abril en Game Pass para consolas, PC y la nube. Estos son los 8 juegos que estarán llegando en las últimas semanas de marzo. Una segunda quincena que sorprendió por tener una buena cantidad de juegos interesantes y por supuesto la llegada del primer juego de Activision Blizzard. Por otra parte deben saber que así como recibimos nuevos juegos al catálogo de Game Pass cada quincena, también toca despedir a algunos otros. A continuación te dejo los 3 títulos que abandonarán el servicio a partir del 31 de marzo. Hot Wheels Unleashed, Infinite Guitars y por último MLB The Show 23. De esta manera cerramos otro mes con excelentes juegos y estrenos día 1 en Game Pass. Si no quieren perderse de todo lo nuevo de este servicio, suscríbanse a Review.me y activen la campanita de notificaciones. Los dejo en pantalla con otro video que seguro les llamará su atención. Gracias Reviewers, soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima.